¿Qué tal amigos? El Doki con un nuevo video que estamos otra vez en otro capítulo de Minecraft Y bueno aquí estábamos continuando, sé que dije que iba a volver pero Estuve teniendo pendientes ahí Así que no he podido volver pero bueno intentando volver aquí en este capítulo Yo sirviendo el establo aquí Porque el caballo se podía salir gente Lo pueden ver aquí saltando, yo puedo saltar también el caballo Así que lo iba a hacer normal Iba a quitar estos como bloques aquí, estas losas Y bueno iba a tener que Ponerlo más bajo Iba a poner arena como realmente lo quería hacer Porque esto lo hizo un compañero porque como yo no aparecía en los videos pues ellos seguían jugando Y pues me ayudaron a hacerlo pero lo hicieron mal No lo quería hacer, no quería como lo hicieron Y bueno aquí empezando esto para acomodarlo Así lo quería Raz Y de esta forma ya no iba a poder brincar el caballo ni yo Aquí casi mataba al caballo gente No sé que trae contra esa esquina pero siempre se la lleva en esa esquina Este hímido el caballo hasta la esquina se va Lleguen gente ahí le pegaba y le pegaba Y mejor lo monté para llevármelo para allá Y bueno este caballo me lo regaló Hitler, que amable Hitler amigos Tanto que lo critican a Hitler Y bueno aquí la siguiente Y bueno así me iba a ir Todas las pilas estas en vez de arena iban a ser de arena roja Lleguen el caballo observando como si nada No sé si sienta como el caballo Me gusta viajarme a mi gente Yo ahí me imagino que va a comer el caballo Mientras Ahí mismo en el establo Pero yo sé que le tengo que dar supongo Bueno esta parte que no visité el video anterior Esta parte que hicieron de agua Como un puentecito aquí Voy para pescar aquí Me imagino que un día vamos a venir todos a pescar Me estaría genial Pero bueno si quedó bien el puente este Y aquí otra vez a matarme Donde siempre me mato Nomás me puedo llegar aquí Finalmente aquí ya es la primera Pasé Pero bueno ahí casi siempre me respalo Y me caigo Y aquí matando a los zombies que respawnean en mi techo No sé por qué Quizás quitando el agua ya Dejen de respawnear Y aquí le iba a quitar No sabía como Aquí nomás no agarraba el agua No sé por qué No sé si era lag Y aquí sin querer rompí el video Y si me inundó el cuarto Era un desastre Lo que estaba haciendo Así que nada Decidí hablarle a mi gente A ver si podían ayudarme Porque vean gente Lo que estaba haciendo Mi cuarto se inundó Si nomás no agarraba Estaba bugeado esto Por el lag Así que nada Así que nada Ahí estaba Nata Me dio más arena roja Para poner el establo Bueno aquí va a ver La situación Nata El plomero Nata Que bueno Nomás tapo ahí Y ya se quito el agua Y lo que iba a seguir Era el techo Vamos a sacar el agua del techo Bueno aquí va a volver A subir por arriba Para quitar el agua Vean gente Vean Aquí va a subir Y por segunda vez gente Ya me merezco un premio Sin caerme Me volví a subir Por ahí Y bueno aquí finalmente Agarré agua Y ya se quito el bug Nomás que seguía apareciendo El agua No se podía quitar Y bueno aquí llegó Sergio aquí a ayudar Como pueden ver esta araña Gente no se por qué Respawnean En el techo Pero bueno ahí me la cargaba Ven aquí intentando Sergio Un método aquí Para quitar el agua O sea llegó José aquí Estábamos toda la people aquí Intentando quitar el agua Pero bueno ahí estaban viendo Un poco de madera ahí Que estaba poniendo Sergio Ese es el truco Para quitar el agua Pero bueno yo no lo sabía Como les digo soy un noob aquí Bueno la serie la he jugado Por primera vez En mi vida he jugado Minecraft En la serie No se nada gente Así que bueno Uno de los motivos Por el cual La serie es en cooperativo Porque yo Moriría mucho Solo Bueno gente Aquí ya confiado Yo fui por tejera vez Aquí Ya volví a la malaria Gente Volví a la malaria Volví a caer Y caer por ahí Y bueno aquí ya quedó sin agua Ahora sí Así me gusta mejor Ahora sí Voy a volver a ver la noche Las estrellitas a través del cristal ahí Y bueno aquí como ando Como era aquí Para que quede cuadrado Y bueno aquí acabó el trabajo de los tres Compañías que vinieron a ayudarme A hacer algo tan estúpido Que yo no sabía Por eso De que nunca he jugado No había jugado Minecraft Y bueno aquí Y bueno también También pusieron Niternas aquí Antorchas para De noche Aunque ya no ocuparé Subir de noche Aquí Ya José se tiró Yo le copié Me pregunto Me pregunto Si desde esa altura En un cuadrito De agua Si caigo ahí Moriré o qué Me gustaría probar también Y bueno aquí Y bueno aquí Ya iba a continuar Con la arena Con la arena Que me dio nata El estado Como ven Ahí pude ver La lengua De mi caballo Está limpia Aquí escarbando Un poco Y así voy a ir quedando Gente Aquí Sergio Me preguntaba Para qué La arena roja Y pues así me gusta Y ahora para que Lo hubiera acabado Con arena normal Pero bueno Así me gusta Yo lo quiero así A fuerte Quiero Quiero así Lo que tengo en mi mente Plasmarlo Aquí en el juego Y bueno Me gusta así Aunque batalle más Cuando Cuando ya lo consigo Se siente muy satisfactorio Hacer todo esto Y aquí No recuerdo Para qué Me dio huesos Sergio Me dijo Que me dijeron Que iba a servir Para algo Los huesos Pero no lo entendí Y ahora me dio Para otra cosa Pero no recuerdo Pero bueno Después esperemos Y así de momento Dejare por este video El establo El establo Bueno aquí Bueno aquí Sergio Me había dado Un montón De diamante Y ahora si Ya puedo Supongo que Tiene más duración Estas Y más daño Las armas Y esto es el Camuflaje No sé Como llamarle Armadura Ya me acorde Armadura y armas Ya tengo De diamante Ahora si Ahora si A ver Que hago Ya voy a poder Construir mejor Y todo eso Supongo Más vida No sé Si todos Todas las armaduras Te den esto De Más resistencia Aquí hasta Que me había dado José antes Ya la modifique Aquí Ya todas las armas Ahora si bien Pero bueno Me hubiera gustado Ir yo por el diamante Pero bueno José me ayudó Yo también no sé Como consiguen El diamante Y todo eso Vengo caminando Pero creo que Ocupan un pico especial Algo así Pero yo no sé Por eso Que soy noob Así que nada Gente Con esto Acabamos el video De hoy Sé que no pasó Muchas cosas Pero bueno Me viene a verano Todavía si seguro Que verán otro Y pasado también Ya tengo varios videos Ahí guardados Si he jugado Pero no he podido Subirlos Así que nada Gente Espero que os haya gustado Hasta luego